El Teatro Experimental de Cali, Enrique Buenaventura, inicia este año con su temporada 2014, Seguir, Seguir Andando, e iniciaremos este mes de febrero con la obra El Maravilloso Viaje de la Mentira y la Verdad, donde el espíritu traído por la tradición oral africana a la costa pacífica se expresa en lengua buenaventuresca. Disfrútela todos los jueves, viernes y sábados a las 7 y 30 pm. Informes 884-3820.